Muy buenas a todos gente, les habla Mr. Rip Hoy les traigo un nuevo video jugando categoría Versus Contra el líder de Singers, que es Sek, también llamado Jose La verdad les voy a decir que fue uno de los mejores Versus que he jugado Desde que regresé a P7, muy buen jugador Mi mapa lo mía ganando 3-0, y logré remontar y ganar 8-7, muy peleado Y su mapa logré ganarlo, 8-6, Rain Factory, igual juego bastante ese mapa Y nada más nada que decir, estuvo muy buen Versus, un gran jugador como dije, respeto para él Y veanlo, líder de Rusty contra líder de Singers No se lo pierdan, veanlo Te están viendo, nos vemos en la próxima Suscríbanse, hasta luego ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!